Continuamos el mundo inmobiliario, se encuentra con nosotros Jessica Rodríguez Gascaona, quien es presidente de PAIS, que es esta asociación en la Perla Tapatía, denominada Profesionales en Asesoría Inmobiliaria y Similares. Mi querida Jessica, gracias por conversar con nosotros. Sin duda, es un momento interesante en el que PAIS ha estado organizando y organizando distintos eventos, siempre con el ánimo de que los profesionales inmobiliarios se mantengan a la vanguardia en materia de capacitación. Cuéntanos, ¿qué es el CIO? Porque es en español, CIO. Es el Congreso Inmobiliario de Occidente, donde las principales asociaciones del Estado de Jalisco, que es PAIS, Profesionales en Asesoría Inmobiliaria y Similares a C, que somos nosotros, MIO, Movimiento Inmobiliario de Occidente, y la sección inmobiliaria de la Cámara de Comercio, nos unimos en este gran proyecto que ha logrado impulsar el desarrollo profesional en el gremio inmobiliario, acompañados de aliados estratégicos afines al rubro, donde nos reunimos una vez al año para asegurar la capacitación de vanguardia, así como la convivencia y networking, todo en un solo lugar. Pues interesante y extraordinario, he tenido oportunidad de participar varias veces en este Congreso de Occidente, que sin duda es un referente en el occidente del país, allá en Guadalajara, pero también asisten personas de estados aledaños, y preguntarte cómo va a estar ahora este año, cuáles son los temas que van a tocar, quiénes serán los ponentes, y preguntarte también cuándo es, porque ya estoy ansioso por asistir. Ya, es en dos semanas, el 23 de junio, exactamente en nueve días, estamos por ahí en el Congreso, y bueno, pues te platico de los ponentes, vamos a tener 16 speakers, y tendremos un panel de desarrolladores, donde nos acompañará Paula Moreno Zaragoza, que es la autora del libro Mujer a Prueba de Balas, vamos a tener al tiburón inmobiliario Tony Hanna, a Nadia Marita Mez, donde nos va a platicar de la realidad aumentada, aplicada a nuestro sector, Andrés Torres, a Ricardo Buenrostro, quien nos hablará Neil Shoring, tendremos a nuestro panelista Carlos Alvarado, que viene de Canarias, tendremos a Artur Merino, tendremos a Nacho Flores, que nos va a platicar de la escrituración digital, que ya en agosto está en puerta para tener esta grandiosa herramienta, tendremos a Aracely Ramos, a Carlos Pérez Newman, tendremos a Roberto Peña, quien nos hablará del Registro Nacional Arrendatario, a Carlos Cazuga, que nos hablará de Kizuka Kizen, perdón, aplicado a las empresas, y bueno, vamos a tener rifas, tendremos nuestra clausura y entrega de estafeta, porque bueno, pues cada año nos pasamos la estafeta entre las asociaciones y el sector inmobiliario, donde pues una vez al año nos toca como tal la organización a cada uno de nosotros, aunque en manera conjunta, pues siempre estamos como ahí metidos en esa organización para que todo salga fantástico. Extraordinario, pues sin duda es un evento que no hay que perder, se ha tenido oportunidad de participar en varias ediciones, en algunas como speaker, por cierto, y bueno, pues hoy escucho el panel de conferencistas muy, muy completo, y este tema que tocas creo que es importante para Guadalajara y para toda la zona, el tema del Nearshoring, porque por cierto, el mayor número de exportaciones que se dan en la Perla Tapatía, pues aún a los Estados Unidos, es uno de los principales exportadores de productos hacia la Unión Americana, y pues bueno, hay que estar atentos a las zonas, y de todo eso hablarán ahí en el Congreso Inmobiliario de Occidente, que se lleva pues ya en unos días, ¿dónde podemos comprar boletos? Cuéntanos. Mira, pueden comprar boletos en www.co7.mx, www.co7.mx, ahí pueden comprar los accesos. Claro, todavía quedan boletos, pero déjame platicarte que para tu auditorio, tenemos un 20% de descuento en cualquiera de las modalidades de los boletos, ya sea presencial, con full pass, o solo conferencias, o también tenemos un networking. Entonces, el código para el descuento es MUNDO INMOBILIARIO con mayúsculas y pegado, para que puedan tener acceso a ese descuento. Guau, pues extraordinario, ya escuchó usted, momento de entrar con descuentos, si está usted en Guadalajara, a quienes nos escuchan por ahí, les mandamos un saludo, pero también, como decía, insisto, muchos viajan hacia la Perla Tapatea para este Congreso de Relevancia para el Rubro Inmobiliario, gracias por el descuento para MUNDO INMOBILIARIO, el código MUNDO INMOBILIARIO, y la página, si nos la repites, querida Jessica. Claro que sí, es www.co7.mx, www.co7.mx. Y bueno, también para las personas que estén en cualquier parte de la República o del mundo, que quieran participar en este evento, vamos a tener el streaming, y también podrán tener acceso a ese descuento en el streaming. Las personas que no puedan asistir de forma presencial, y platicarte que se va a entregar una constancia de asistencia donde van a avalar 10 horas de capacitación, que eso es súper importante. Pueden tener su constancia, lo tomen por streaming o vengan a tomarlo presencial, les va a llegar a su correo electrónico, esa constancia de participación y de asistencia al Congreso Inmobiliario. Pues interesante, Karen, porque además el currículum también se robuste el asistir a este evento, pero sin duda aprenderemos mucho. Ahí nos vemos de manera presencial o por lo menos virtual, Jessica Rodríguez Gauna, presidente de país y organizadora de este Congreso Inmobiliario de Occidente. Gracias por conversar con nosotros. Gracias, Luis. Al contrario, nosotros continuamos aquí. Nos esperamos. Ahí nos vemos. Nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario. Gracias.